¿Será que Don Omar y Molusco arreglarán sus diferencias? Molusco, por su parte, le envió un mensaje a Dom. Así que si quieres saber todos los detalles, te invitamos a que te quedes. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Pero antes de iniciar el video, y como siempre, les pedimos si nos pueden regalar su like, dejar sus comentarios o suscribirse para apoyar nuestro contenido. Y ahora sí, como escucharon en la intro del video, vamos a hablar de Don Omar y Molusco. Que como debes saber, vienen arrastrando sus diferencias desde hace un par de años. Pero tomó mucha más fuerza desde que se venía palpitando este regreso de Don Omar al género. Desde ese momento hasta la fecha no han podido arreglar sus diferencias. Es más, todo lo contrario. Desde el comeback se vienen tirando pullitas de un lado y del otro. Uno dice algo, el otro contesta o se van tirando indirectas. Pero luego de un tiempo sin tirarse nada, surge la pregunta, ¿se podrán arreglar? Y es que recientemente Molusco entrevistó a Lyon, un artista con años de trayectoria, pero que más o menos hace un año Don Omar lo firmó y actualmente es su manejador. Entonces ya se pueden imaginar Lyon entre el medio de Molusco y Don Omar. Así que obviamente este tema se lo preguntaron a él. Que sí que opinaba al respecto y si Don Omar odia a Molusco. Así que esto dijo, veamos. Don Omar no te odia, Don Omar. Estoy seguro que no te odia, ¿sabes? Estoy seguro que él no te va a odiar, él no odia a nadie. Estoy seguro que no odia a nadie. En otra parte más clara y precisa dijo lo que ya muchos han dicho. Y es que ambos tienen que sentarse a dialogar y dejar las cosas en claro. Estoy seguro que no te odia. Estoy seguro que tienen que sentarse ustedes a hablar, a dialogar y a entenderse y quizás poner las cosas claras. Ya en una última parte, Lyon está completamente seguro que si Don Omar le llega a dar una entrevista a Molusco, será la entrevista más popular que tenga. Incluso puede llegar a ser igual de viral que la que le hizo a Daddy Yankee hace un tiempo atrás. ¿Tú crees que mi entrevista con Don Omar se vaya por encima de los views de la entrevista que yo le hice a Daddy Yankee? ¿Cuánto tiene edad de Daddy Yankee? Va para 5... 5.6 millones. 5.6 millones de dólares. Para allá va. Puede ir para allá. Algo como dato extra es que Laian no es la primera persona cercana a Molusco y a Don Omar que quiere intervenir para que arreglen sus problemas. Ya que hace un tiempo atrás, Yaga, del dúo Yaga y Maki, dijo que podía organizar para que arreglaran sus diferencias. Esto justamente lo dijo también en una entrevista con Molusco. Un día se podrá arreglarlo tú y Don Fiat, yo podría hacer ese buen tema de que ustedes arreglaran eso y hablaran. Así que, ¿qué opinas? ¿Te gustaría una entrevista de Molusco a Don Omar? Y bueno, sin nada más que decir, los invitamos a todos a que nos dejen sus comentarios acá abajo que los estamos leyendo. No se olviden de dar like y suscribirse para apoyar nuestro contenido. También pueden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!